Si algo destaco de esta escuela es el profesorado. Te tratan de una forma muy cercana y además te cuentan su experiencia porque ellos están incorporados a la vida laboral como diseñadores y eso también te enriquece en tus estudios porque ellos te cuentan cosas reales. Son maravillosos, son espectaculares. Son maravillosos, son espectaculares.